A veces te recuerdo, mirando el río, sobre la espuma lejos. Anda y olvido, sobre la espuma lejos. Anda y olvido, bajo este sause solo, yo te he querido. Y te ha quedado el sause más sensativo. Y te ha quedado el sause más sensativo. ¿Dónde cantará, mi amor, que se vuelve en alto? Me vuelve con la sangre arrepentido. 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 Me vuelve con la sangre arrepentido.